... Y damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña Monse Marcos Albatierra. Monse, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, Monse, tenemos que hablar de dos temas y de dos grandes representantes de esta barriada. Por un lado, la asociación vecinal de La Viñuela, de la cual eres secretaria. Sí, colaboradora. Y estás ahí, al pie del cañón, que ya nos lo han dicho. Y por otro lado, como presidenta de la asociación de madres y padres, Felipe Rinaldi, del colegio salesiano Francisco de Sales de Córdoba, aquí al ladito. Así que, bueno, doble responsabilidad, Monse, que nos habla, además, de una vecina muy, muy implicada, ¿verdad? Con la vida de su barrio, con los vecinos en general y, bueno, con los pequeños, con los estudiantes en particular. Sí, bueno, yo me mudé a este barrio cuando tenía seis años. Luego, cuando me casé, salí de aquí y he vuelto. Con lo cual, he vuelto a mis orígenes y todo lo que se pueda por ayudar al barrio, pues aquí estoy. Hoy, circunstancialmente, miembro de la asociación de vecinos barriadas de La Viñuela, pues los conocí desde pequeña. De hecho, mi madre es tesorera y me pidieron que colaboraran en la medida de mis posibilidades. Y eso intento. Intentamos darle un poco de movimiento al barrio y hacemos bastantes cosillas. Este año hemos hecho bastantes cosillas. No, para ahí, no para ahí. Yo lo he visto en vuestro perfil de Facebook y, bueno, os sigo la pista. Además, también trabajáis mucho, pues, todo el tema de las redes sociales, de la publicidad, de la actividad que hay. Y por eso nos parecía, bueno, pues, doblemente importante que nos acompañaras hoy. Sabemos que en esta barriada, pues, el vecino de La Viñuela está muy, muy implicado, ¿verdad? Con su día a día, con las urgencias que tiene, no solo la barriada, también el distrito. Pero, bueno, también somos conscientes que asumir una determinada responsabilidad, un determinado cargo, ese día a día, como decíamos, en primera línea de batalla, es complicado. Hay que conciliar la vida familiar con todo esto y sacarlo, precisamente, de ese tiempo que no se tiene, ¿no? Sí, es complicadillo, pero la ilusión es lo que te mueve. La ilusión es que crees en lo que estás haciendo. Entonces, nosotros, la idea es hacer un barrio activo, un barrio vivo, hacer cosas a pie de calle. Este año hicimos un acto en diciembre con niños que tuvimos una convocatoria de unos 150 niños, una especie de gincana. Tenemos previsto también, entre junio y septiembre, hacer unas jornadas pseudo-gastronómicas con gente del barrio. Colaboramos con Comercio Viñuela, que creemos que también es importante. Colaboramos con el Centro de Comerciantes de la Plaza de Abastos, que también es importante. Y estamos un poco ahí, bueno, pues a demanda del vecino y de sus intereses. Y haciendo una asociación viva. Eso es lo que pretendemos que se nos vea. Y desde luego que lo estáis consiguiendo, hablabas de esa actividad de diciembre. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, podemos hablar de ese premio, ¿verdad? Un ejemplo de conciencia cívica y ecológica. Sadeco reconocía el año pasado, con esa primera edición del premio Fray Escoba, pues al Colegio Trinitario, a la Prisión Provincial de Córdoba y también a la Asociación Vecinal de la Viñuela, precisamente por haber conseguido poner en práctica, pues, bueno, pues ese dar ejemplo, como decimos, mostrar a la ciudadanía que es posible que nos preocupemos de que la ciudad esté limpia adecuadamente. Lo hacíais, además, implicando también a los más pequeños, que son, bueno, pues los adultos del mañana y ciudadanos ya hoy. Así que, pues coincidiendo con ese mes de la onomástica de San Martín de Porres, patrón, además, de ese oficio tan sacrificado y en el que se vuelcan tantísimos trabajadores de la empresa municipal de saneamientos de Sadeco, como decimos, tenía lugar, pues, una iniciativa muy, muy bella y vosotros, pues, ya estáis en los anales de la historia de ese premio que en su primera edición quiso reconocer la labor de esta asociación. Sí, nosotros muy agradecidos y prestándonos a colaborar siempre. Y los más pequeños son el futuro, si no están educados ellos. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿verdad? Y claro, y ahora, pues, son los adultos los que dais el ejemplo, pero ellos también se apuntan, también se suman. Monse, llevamos hablando estas semanas con los barrios de diferentes zonas, de diferentes distritos, sobre ese dodecálogo que presentaba la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y también, bueno, pues, de esas iniciativas que habían sido puestas en práctica en los últimos años con el actual equipo municipal y a la espera de la celebración de esa cita con las urnas el próximo 24 de mayo. Así que te pregunto, pues, cuáles son esas urgencias, cuáles son esas necesidades y si vosotros, pues, valoráis positivamente ese Córdoba Habitable, ese plan de asfalto, si os habéis sentido, pues, participantes, porque recordemos que uno de los pilares de esta iniciativa era precisamente que el vecino estuviera implicado desde el minuto uno. Yo creo que siempre todo se puede mejorar. Ahí está el ánimo en que seamos partícipes activos y siempre se puede mejorar. Estamos, pero tenemos que seguir estando. Yo creo que la voz del vecino es fundamental. Ahora mismo que están en campaña todos los partidos políticos, nosotros hemos intentado tener reuniones con todos y a todos hacerles la misma demanda. Bueno, salga el que salga, nosotros estamos ahí, los vecinos estamos aquí, las necesidades están aquí y hay que atenderlas en la medida de las posibilidades, conciliando barrios, conciliando propuestas, pero teniendo en cuenta que las asociaciones de vecinos, las federaciones de vecinos, somos la base. ¿Y cuáles serían esas urgencias o, bueno, pues, esas peticiones que os llegan a través de vecinos asociados o no? Bueno, aquí en esta zona... ¿Del área de infraestructuras, del área de seguridad, accesibilidad? En esta zona tenemos un problema importante con el aparcamiento, por ejemplo. Nos resulta difícil conciliar la necesidad de aparcamiento para poder cubrir las plazas que necesitan los comerciantes con la necesidad de aparcamiento para cubrir las plazas que necesitamos los residentes. Es un barrio muy saturado y tenemos poco espacio, habría que buscar algún tipo de alternativa. Luego, en fin, hay algunos flequillos que habría que... Sí, efectivamente, pues ese aparcamiento sigue siendo, ¿verdad? Una de las peticiones, demandas históricas, diríamos ya, ¿no?, de la barriada. Bueno, pero no nos vamos a cansar. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que sí. Claro que sí, con persistencia y con voluntad de diálogo. Muy importante eso de llegar a un acuerdo, esa mesa en la que se sienten, pues, los representantes vecinales y también los representantes políticos, esas administraciones que se hagan cargo de mejorar progresivamente la vida, el día a día del ciudadano en este área y, bueno, por eso Monse se implica no solo en el área vecinal, lo cual permite, además, hablarnos también de esa vida, no solo presente, sino también pasada. Recordemos esa exposición, ¿verdad?, que realizabais. También ya aquí al ladito, en el Centro Cívico Lepanto, gracias a esos útiles de cocina, de casa, de hogar, que las mujeres del barrio habían conseguido unir, sumar, para una muestra muy especial, sino también, como decíamos, bueno, pues, al frente nada menos que de ese AMPA del Colegio Salesiano, que viene de un fin de semana maravilloso, con ese exitosísimo musical del Rey León, tras cuatro llenos absolutos, quinta representación. Quinta. El público y la barriada lo demandaban. Sí, sí, la verdad es que las cuatro ediciones anteriores ha sido un éxito absoluto, con venta de entrada en un par de días y, bueno, aquí ya en el colegio probablemente sea la última vez que se represente, quizás en Córdoba no, pero en el colegio sí. Esto ha sido iniciativa de una asociación que también tiene mucho, está muy concienciada con las necesidades del barrio y de lo que es esta zona. Y, bueno, ya hay otro proyectito ahí encima de la mesa, todos los fondos que se recaudan de esta edición o de esta actuación y de las anteriores van destinadas al Fondo de Ayuda para el Estudio, que tiene hecho el colegio y que es para becar a alumnos de bachillerato. Nosotros tenemos el centro concertado, desde infantil hasta la ESO, pero en bachillerato no, y nos encontramos con el problema de que muchos niños quieren seguir en el centro y no tienen recursos económicos. Entonces el centro potencia hacer actividades que puedan recaudar fondos para ese objetivo y esta asociación colaboró haciendo este musical. Estamos ante un ámpag es todo un referente entre los colegios concertados católicos de nuestra ciudad y su provincia, así como a nivel de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora y que lleva 45 años ya de trayectoria. En fin, me imagino que para ti, Monse, pues ya curtida en asumir una responsabilidad, en saber que estamos representando un colectivo muy muy importante para la ciudad, también un honor, ¿verdad?, y un orgullo, pues entrar a formar parte de esa nómina de presidentes de este AMPA y encontrarnos, ¿no?, con tanto por hacer pero también con tanto conseguido. Sí, bueno, es un AMPA que tiene un largo recorrido y mucho movimiento, mucho movimiento, y para mí un honor estar dentro de su Junta Directiva, en este caso, pues ostentar la presidencia. No deja de ser un mero nombre, porque aquí lo que se trata es de trabajar, somos un equipo de personas, 12, 14 personas las que formamos la Junta Directiva, aparte de muchísimos padres y madres que colaboran en la medida de sus posibilidades y sin ellos no sería posible hacer absolutamente nada. Por supuesto el centro, si no contáramos con el apoyo del centro. Claro que sí, permanentemente y de todas maneras el centro será consciente de esa capacidad, ¿verdad?, de dinamismo, de vida propia, de hecho nos encontramos con una página web completísima, tanto del Colegio Salesiano como del propio AMPA, desde la cual nos habláis de esa actualidad, de esa agenda, de la escuela de padres, de los concursos de dibujo, de pintura, de todo tipo de campañas, de recogida de material didáctico, de recogida de alimentos, intentando, como decíamos al principio, involucrar también a los estudiantes que sean conscientes y que lo sea toda la comunidad educativa, de que hace falta dar ese paso adelante, ahora más que nunca, un AMPA, Monse, que lleva el nombre de la figura del sacerdote católico italiano, que fuera rector mayor de la congregación salesiana como tercer sucesor de Don Bosco, fundador del Instituto Salesiano, las voluntarias de Don Bosco, y que fuera beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 90, ¿verdad? Sí, Felipe Rinaldo. Toda una figura inspiradora, me imagino, en estos tiempos difíciles que corren. Sí, 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 un referente. Bueno, hablamos de esas actividades pasadas, muy próximas en el tiempo, tenemos que decir, Monse, que en el perfil de Facebook y también gracias a la propia página web podemos estar al día de toda la actualidad, de hecho, bueno, teníamos hasta esas actas escaneadas de esas últimas elecciones hace unos meses, como quien dice, y bueno, pues seguimos estando, como decimos, muy al día de ese calendario, porque no solo hablamos de actividades pensadas para la comunidad estudiantil, educativa, sino que también quieren volver a esa idea de conectarla con el barrio y con la ciudadanía cordobesa. Nosotros nos caracterizamos por ser un colegio abierto, de puertas abiertas. En este colegio, los viernes por la tarde, se hace la actividad denominada El Oratorio, en Onoa, Don Bosco, y bueno, está abierto a todos los niños del propio centro y a niños del barrio. Este domingo ha habido un encuentro de jóvenes también, era un espectáculo ver el colegio. Un colegio, ya te digo, de puertas abiertas, que lo que propicia son actividades, interactuar los jóvenes y lo que potencia la figura del joven como futuro, como proyecto de futuro. Bueno, pues nada más importante, también apostando siempre por la conciliación familiar, con esos talleres en familia, que es fundamental que los papás, ya que tienen poco tiempo, los papás y las mamás, que el tiempo sea de calidad y que puedan disfrutar con el propio ocio de sus hijos. Así que, bueno, pues seguro que vamos a seguir hablando y mucho de vuestro AMPA, también de la Asociación Vecinal de la Viñuela. Y a ti, Monse, te agradecemos que nos hayas acompañado, que, primero, propiciaras que nos encontráramos, ¿verdad?, hace unos meses para esa magnífica exposición aquí en el Centro Cívico, y que a partir de entonces, pues nos hayas mantenido informados de esa actualidad, tanto de la Asociación como de la AMPA. Así que, bueno, pues te tomamos la palabra y queremos veros muy, muy pronto. Y que hablemos, pues, de demandas, de peticiones, pero también de esas buenas noticias. Muy bien, cuando queráis estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Monse. A vosotros. Gracias.